Un, dos, tres... Por Estados Unidos que no me quedo ni duda Pero yo solo me vine por el amor de mi Julia Mis amigos me decían Pero hombre, ¿qué vas a hacer? Te van a quitar la vida por causa de esa mujer Cuando tuve, yo te tuve, te mantuve y te di Hoy no tengo ni te tengo ni mantengo ni te doy Búscate otro que te tenga, te mantenga y que te dé Yo no tengo ni te tengo ni mantengo ni te doy Al entrar al campo santo te pongan mata de rudas Que ojos me pelara el muerto si me viera con la viuda Que ojos me pelara el muerto si me viera con la viuda Que hasta las uñas sacara fuera de la sepultura Cuando tuve, yo te tuve, te mantuve y te di Hoy no tengo ni te tengo ni mantengo ni te doy Búscate otro que te tenga, te mantenga y que te dé Yo no tengo ni te tengo ni mantengo ni te doy Sería las dos, sería las tres Sería las cuatro, cinco, seis en la mañana Cuando estaba con mi Julia platicando en su ventana Sale su mamá de adentro tratándome de grosero El consuelo que me queda es que soy ferrocarrilero Cuando tuve, yo te tuve, te mantuve y te di Hoy no tengo ni te tengo ni mantengo ni te doy Búscate otro que te tenga, te mantenga y que te dé Yo no tengo ni te tengo ni mantengo ni te doy Sería las dos, sería las tres Sería las cuatro, cinco, seis en la mañana Cuando estaba con mi Julia platicando en su ventana Sale su papá de adentro tirándome de balazos Y a la vuelta de adentro tirándome de grosero Cuando tuve, yo te tuve, te mantuve y te di Hoy no tengo ni te tengo ni mantengo ni te doy Búscate otro que te tenga, te mantenga y que te dé Yo no tengo ni te tengo ni mantengo ni te doy